Todavía no encuentro paz en la ciudad Todavía no eres fantasma de mi andar En la verdad de la distancia Tu recuerdo no se cansa De acechar Todavía Me siento arder Sobre mi piel Todavía Tu beso está Está llamándome Que el tiempo pasa en el espejo Y tu ausencia es mi reflejo Hiriéndome Que el tiempo pasa en el espejo De la distancia De la distancia De la distancia ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Te traigo, te traigo, te traigo Desde el verso aquel Todo mío Escribirte es mi placer Que entre mis letras no eres humo Y al leerte estoy diciendo Estoy diciendo Quédate, quédate Todavía Te quiero en mí En mi nocturnidad Todavía Tu voz, tu voz provoca mi ansiedad Que en lo profundo del insomnio Solo tu cuerpo aliviará Mi soledad Tu voz, tu voziverá Tu voz, tu voz example ¡Gracias! 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 Son ya exactamente las 6 de la tarde con 12 minutos. Iniciamos con esta canción para tu esposa Cindy y dice así. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de coño. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que no sepa nadie y para alejar a los médicos y las frías. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido. Y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a quien muere. Sombra celestina, mujer divina, el luto cubre el dolor de tu vida, vampira. Sombra celestina, mujer divina, el luto cubre el dolor de tu sangre. Sombra celestina, mujer divina, el luto cubre el dolor de tu sangre. Tus ojos reflejan la luna, extraña criatura nocturna. Tus ojos reflejan la luna, extraña criatura nocturna. Con una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras. Sombra, angelina, mujer divina, tus alas negras cubren lo de herida en ella. Noche, luna nueva, un enervante, lo inefable sombre de una calle flancante. Luna de la oscuridad eterna, inestiva en magia, es tan negra como tú. Luna de la soledad eterna, inestiva en muerte, es tan bella como tú. Luna de la oscuridad eterna, inestiva en magia, es tan bella como tú. Un rasquito del aire de la luna para cuando te ahogues. Y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida, no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Luna de la oscuridad y para los condenados a vida. Luna de la oscuridad y para los condenados a vida. Luna de la oscuridad y para los condenados a vida. Luna de la oscuridad y para los condenados a vida. Luna de la oscuridad y para los condenados a vida. Luna de la oscuridad y para los condenados a vida. Luna de la oscuridad y para los condenados a vida. Luna de la oscuridad y para los condenados a vida. Luna de la oscuridad y para los condenados a vida. Luna de la oscuridad y para los condenados a vida. Luna de la oscuridad y para los condenados a vida. Luna de la oscuridad y para los condenados a vida. Pues había dejado la escuela Viva con sus sueños Una señora muy extraña abrió la puerta La invitó a que pasara Le dijo vas a hacer música si tú quieres No tienes más que portarte bien No tienes más que portarte bien No tienes más que portarte bien Se la llevaron a viajar La dieron al mejor pastor Y mucha lana consiguió Y su destino consumió Y mucha droga se metió En una vista se perdió A casa nunca regresó Y mucha droga se metió Y una noche suya Y mucha droga se metió 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Saca! 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 Que me entraron, otros andan en cama Y otros en el panteón Tal vez no fue lo mejor Pero yo no olvidaré Me quedo con la esperanza De toda aquella banda de volverlos a ver Tal vez no fue lo mejor Pero yo no olvidaré Me quedo con la esperanza De toda aquella banda de volverlos a ver Pero quizá mañana Tal vez los volveré a ver Pero quizá mañana Tal vez los volveré a ver ¡Gracias por ver el video! Concella de cristal de invierno Recuérdame que alguien espera por mí Tal vez una imagen en un campo desierto Tal vez el reflejo de tu soledad Parada en la puerta esperando visita Que llene los huecos Que deja el amor Amarte en el tiempo En un lecho sin cuerpos Amarte sin sexo Sin Dios, sin perdón Mírame, existo en tu recuerdo Siénteme en el calor de tu cuerpo Yo me voy Sigue tu historia sin mí Esto se va a acabar Esto se va a acabar ¡Gracias por ver el video! Doncella de cristal de invierno Recuérdame que alguien espera por mí Tal vez una imagen en un campo desierto Tal vez un reflejo de tu soledad Parada en la puerta esperando visita Que llene los huecos, que deja el amor Amarte en el tiempo, en un lecho sin cuerpos Amarte sin sexo, sin Dios, sin perdón Mírame, existo en tu recuerdo Siénteme en el calor de tu cuerpo Yo me voy, sigue tu historia sin mí Esto se va a acabar Esto se va a acabar Mírame, existo en tu recuerdo 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 Gracias por ver el video 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 que vuelva la chamarra y dice así hace días que me siento vacío hay algo que me falta me ataca hasta el hastío solo hay una razón por la que estoy así porque hace poco una gran perdida sufrí un cabrón se llevó a la mujer que yo amaba cuando se fue me di cuenta que algo me faltaba se llevó años de dicha infelicidad nada me alivia esta soledad los recuerdos invaden ya mi mente si no me la regresa terminaré de mente recuerdo nuestra primera ida al cine y con ella encima que rico que me vine recuerdo también nuestro primer concierto tapados en sudor disfrutando del momento nuestra primera peda la siguiente guajareada tirados en el suelo y tú me comijabas contigo el clima no importaba de los chingadasos solo tú me alivianabas no importaba quiero que vuelvas regresa a ver la curero porque sin ella yo siento que me muero No hablo de la mujer, ay, ya, ya, no la quiero Quiero que me regreses mi chamarra de cuero Mi chamarra de cuero ¡Que vuelva! Mi chamarra de cuero Si el oso camina tras la sombra de la sangre No hay conciencia divina que pare tu juego De tu gatillo depende que la vida sea la vez La gloria para ti es una medalla en el pecho Que regreses mi chamarra de cuero Te deleita la música del cruji de huesos Miradas de muerte recorren tu camino Alguna vez de todo es de los infiernos Matar para ti es un placer sin tiempo Que se lo vende Y se lo vende Y se lo vende Y se lo vende La gloria para ti es una medalla en el pecho La gloria para ti es una medalla en el pecho La gloria para ti es una medalla en el pecho La gloria para ti es una medalla en el pecho La gloria para ti es una medalla en el pecho La gloria para ti es una medalla en el pecho La gloria para ti es una medalla en el pecho La gloria para ti es una medalla en el pecho La gloria para ti es una medalla en el pecho La gloria para ti es una medalla en el pecho La gloria para ti es una medalla en el pecho La gloria para ti es una medalla en el pecho La gloria para ti es una medalla en el pecho La gloria para ti es una medalla en el pecho La gloria para ti es una medalla en el pecho Que verá el día, hijo de la muerte Que verá el día, hijo de la muerte Que verá el día, hijo de la muerte Volumen 1 Barrio Pobre y la roleta se llama Nave PVC Y dice así El universo para él no tiene niñas Ya lo conoce al derecho y al revés El sol, la luna, los planetas, las estrellas Ha visitado con su nave PVC Las dimensiones de su nave son geométricas Y el mundo químico se pone a recorrer Entre alucines y descargas psicoeléctricas En viajes locos que los llama de placer En cualquier lado a la luz de un triste foco Con una estopa se remoja el porvenir Los que lo miran le han gritado pobre loco Y el bien viajado solo se pone a reír Pues en su nave con su mona de piloto Vuela hasta Venus y regresa de volón Habla en marciano, se revientan poco a poco Pues a su neurona le cortan un polvorón Su mundo químico las leyes comerciaba Tiro por viajes se lo llevan a encerrar Le vale madre que la gente le gritar Que él es basura de un sexenio sin moral El universo para él no tiene ni más Vuela en su nave de estructura cerebral Sacado de onda por vagones y subidas En algún bote su neurona va a dejar Una galaxia de temores en su mente Lo hace escapar de su triste realidad Rola en su nave PVC como un demente Moja su mona y otra vez se va a viajar Un día me dijo, vale, dorme, siento solo Ven a mi paro, necesito platicar De mi cantono y me corrieron por ser bajo Tal vez me ayudes, me quiero regenerar Después sentados a la luz de un triste foco Sacó una mona y comenzó a alucinar Me hablé en marciano, me contó de todo y poco Llenó su tanque y otra vez se fue a viajar ¿Quedo pasar? Ahí está para nuestro carnalito Adrián González Que nos pidió esta cancioncita La nave PBC Esto es Barrio Pobre Original del gran maestro José Luis DF Saludos Mi carnalito Icky Rock and Roll ¿Cómo estás? A toda la banda dice Gracias por la bienvenida Yo que le hayan pasado de aquellitas Si su 2024 sea de Poca Mouser Saludos a todos Gracias carnal Saludos Roberto Navarro Abrazos Hasta donde te encuentres Aquí en Hallister Un abrazote bien chido A ver cuando nos aventamos Unas agüitas o unas chelas No sé si tomes Yo no tomo Pero de perdidas un tecito Aquí mira rico y sabroso Para platicar de momentos Aquellos Saludos Mikey Abrazotes Y besotes Hasta Florida Creo que es Jacksonville ¿No? Florida Y me solicito precioso Que hice por aquí Saludos Las Brujas Por favor Salvado lo conoce la banda También esa canción El Roberto Rueda Nena Estos tesoros tan bonitos En la blues En Facebook Ahí pueden conseguir su música Directamente con el artista Banda Apoyemos a nuestros artistas Comprando 100% música original Y ahora que pues ya la tecnología Está tan padre Podemos comprar Directamente de ellos Y de este disco Despojamos esta rolita Que nos pide mi solicito precioso Por acá Y la rolita se llama Té de manzanilla Este no es de manzanilla Pero con esto le decimos salud Y escuchen nada más Esta rolita Tan rica Tan sabrosa Tan cachonda Y dice así ¡Suscríbete! 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 La mañana te lo va a agradecer El menú incluye pesos y café Hotel de Manzanilla Ven que la tarde ya se viste de carmín Las ansias hacen de mis manos un festín Y el pudor quedó en la esquina Ven a mi jardín Una flor está esperando para ti La humedad ya me dibuja el porvenir Ven y cierro la cortina Ven, no hay resaca del amor a flor de piel Nos esperan caras largas para ver Dos amantes Me ando a ser de risa 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 Muy bonito por ahí Saludos Una rolita de umbrales Me afecta Y fíjate Lo que estoy viendo aquí en esta rolita es que cuentan con la colaboración de Jesse Bulbo Yo pensaba que Jesse Bulbo ya se había retirado de los escenarios Pero fíjate que no Aquí aparece esta colaboración con esta banda de umbrales Y la neta que me siento comezón en los oídos para escuchar Jesse Bulbo es una artista que la verdad me late mucho Por si no la conocen quien es Jesse Bulbo Es de las originales integrantes de la banda Ultrasónicas De por allá de hace Después que se saliera de las Ultrasónicas Ella tenía un proyecto solista Se llama Jesse Bulbo Tiene dos, tres discos por ahí Muy chida su música de ella Lo último que yo supe es que se fue para Veracruz Y ahí se perdió Y yo dije pues ya se hizo ama de casa tal vez ¿Qué pasaría con ella? Y ahorita fíjate esta colorita veo que es del mayo 25 del 2023 O sea que no tiene mucho tiempo Y aparece ella aquí en este video Vamos a verlo y a escucharlo La rola se llama Me Afectas Que nos la pide nuestra carnalita Claudia Itzel Martínez Y con cariño para ella dice así Cada vez que miro el sol Se me ocurre un poco de ti No me busques, no es un juego Me pruebes, soy veneno Una vez te vi caminar Sobre un suelo tibio de anís Esto de tuyo, no es un juego Esto de tuyo, no es un juego No te pude aguantarme No sé si estés consciente de cómo me afectas Estoy perdiendo el piso, pierdo la cabeza El río de tus ojos crece el rumbo de mis pasos Me digo aquel maldito día en que te conocí Lo que grita en mí es confusión Tu niño es más estable que yo No quería importunarte, pero tuve que besarte No sé si estés consciente de cómo me afectas Estoy perdiendo el piso, pierdo la cabeza El río de tus ojos crece el rumbo de mis pasos Me digo aquel maldito día en que te conocí No quería involucrarme, pero te quiero fingir No sé si estés consciente de cómo me afectas Estoy perdiendo el piso, pierdo la cabeza El río de tus ojos crece el rumbo de mis pasos Me digo aquel maldito día en que te conocí Oye, qué chida rolita y qué chida sorpresa Porque como les decía, yo pensaba que Jesse Bulbo ya no andaba rockeando La última entrevista que vi por ahí, tiene mucho tiempo Y por ahí vi una entrevista con Ali Guagua Que también era parte de las ultrasonicas Y dijo, no, pues ya se fue para Veracruz Y pues se casó, ama de casa, un poco triste y ahí anda Pero fíjate qué agradable sorpresa de ver a Jesse Bulbo Qué chida rolita, qué chida banda Bien rockera Umbrales, te la recomiendo Dice gracias Itzel, Claudia Itzel Martínez Gracias, te lo agradecemos mucho de todo corazón Saludos a la banda rocke que todas se encuentran por acá, por este lado El poema número 20, dices por aquí De Ana Banta A ver, viene una que viene en el disco que se llama Resucitando el olvido Saludos para Don Mari también por ahí Y ahorita tienen venta, por cierto Un paquetazo de cuatro DVDs No sé si ustedes tienen Facebook, hubiera mi aplicación por ahí La pusimos por aquel lado Y los está enviando a todo el rincón del planeta Comuníquense con Don Mari Ana Banta MX O Don Mari Ana Banta Alter Ya saben que, como dice ella En este nuevo ciclo, nueva era, nuevo capítulo de Ana Banta Le removieron la H, ¿no? Y pues, ahí Ana todavía rocanroleando Saludos Don Mari por ahí Esa rolita que se llama Poema número 20 Tributo a Pablo Neruda Del disco Resucitando el olvido Y dice así Puedo escribir los versos más tristes de esta noche Porque en noches como esta lo tuve entre mis brazos La noche está estrellada y tiritan azul en los astros a lo lejos, a lo lejos Y toda la noche gira en el cielo y cantar, y cantar Yo lo quise, yo lo quise y a veces él me quiso, él me quiso ¡OisodeIncias! ¡Ove esta batando las é 열�es! ¡Y bajo el cielo infinito! ¡Infinito! ¡Gracias! 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 por eso es que no lo encontrábamos fue una bronca pero al final lo encontramos este disco de interpuesto grabado con esta otra disquera y el disco se llama Rockeros, Bohemios y Poetas y de ahí desprendimos esta rolita que se va de aquí de Halles de Califas hasta por allá hasta Orange Park, Florida que me la pidió mi solecito hermosa y eso se llama La Cucaracha La Cucaracha La borracha La Cucaracha La borracha Esa es la historia de una cucaracha prostituta y de un grillito cantor porque además de ser un buen compostor le cantaba el amor Fue una historia de amor y el tiempo perpetuo ese grillo era compostor y una noche lloró La Cucaracha La Cucaracha La borracha La Cucaracha La borracha La Cucaracha La Cucaracha Ya no fuma marihuana Ya no baila en el salón El tiempo no pasa en vano y sus encantos perdió La cucaracha, la borracha, la cucaracha, la borracha La cucaracha, la cucaracha, la borracha, la borracha, la borracha Nunca más volvió a saber de ese grillito tan torr Algunos dicen que se marchó en un barco de papel Otros dicen que lo aplastó un camión Fue una tragedia de amor Ya no fuma marihuana Ya no baila en el salón El tiempo no pasa en vano Y sus encantos perdió La cucaracha, la borracha, la cucaracha, la borracha La cucaracha, la borracha, la borracha La cucaracha, la borracha, 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 la borr Yo estoy ante ti mi Cristo viejo, para ver si tú me haces el milagro, de borrarla para siempre de mi mente, pues no quiero que me siga haciendo daño. Yo que siempre, y mi amor sincero, no logro soportar su indiferencia, y es por eso, que ante ti mi Cristo viejo, he venido a contarte de mi pena. Dime Cristo viejo, por favor, cómo hacer que pague su traición, y es que muy herido me quedé, al saber que se burló de mí. Dime Cristo viejo, por favor, cómo hacer que pague su traición, porque no le voy a perdonar, que tan solo jugará con mi amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.